Soy Ascensión López Puche, presidenta de la Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas y vicepresidenta del Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Molina de Segura. Y el tema que me ocupa hoy es presentarles a todos ustedes al pregonero de la Semana Santa Molinense 2024, que ha recaído en la persona de don Juan Pedro Hernández Bermejo. Es para mí un placer y un honor hablarles de él. He de dar las gracias a doña Fuenzanta Carrascosa García, presidenta de la Venerable Cofradía del Santo Entierro y secretaria del Cabildo, pues a ella le correspondía dicha presentación y me ha cedido el honor. Gracias, Fuenzanta. Conozco al pregonero toda mi vida. No somos familia, pero hay un hilo de familiaridad entre ambos. Soy conocedora de toda su trayectoria, al igual que conozco a toda su familia. He de comentarles que cuando el 9 de noviembre de 2023 tuve el privilegio de comunicarle, por encargo del Cabildo, que había sido nombrado pregonero de la Semana Santa Molinense 2024, con esa sencillez que le caracteriza, comentó, porque a mí, yo, hay personas mucho más válidas y después de breves minutos, si es que llegaron, me dijo, no puedo decir que no ante este honor y reto. Desde ese momento me consta que se puso a pensar y trabajar en ello. Así es él. Muy buenas noches, conciliario del Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Molina de Segura, el ilustrísimo y reverendo don José León León, párroco de la Iglesia de la Asunción. Presidente del mismo, don Antonio Ruiz García y, a su vez, presidente de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Señora Presidenta de la Venerable Cofradía del Santo Entierro, doña Fuenzanta Carrascosa García. Señor Presidente de la ilustre, venerable y antiquísima Chico Fradía del Rosario de la Resurrección, don Víctor Manuel Palazón Cano. Sacerdotes, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, a los presidentes y delegadas de las distintas asociaciones de Molina, hermanos cofrades, nazarenos, amigos, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Don Juan Pedro Hernández Bermejo nace un 31 de agosto de 1955 en la calle Alfonso X el Sabio, de nuestra localidad. Sus padres son Fulgencio Hernández, de los Hernández Contreras y María Bermejo Sarabia, de la familia de los Astres de las Torres de Cotillas. Tiene cinco hermanas, María Jesús, Antoñita, María Ángeles, Aurora y Alicia. Realiza sus estudios básicos en las monjas de Molina, así como en el Colegio del Paseo Rosales. A los diez años ingresa interno en el Colegio de la Merced de los Maristas, en el Malecón, donde estuvo seis años, hasta completar su formación elemental de bachillerato y coog. Cursa los estudios de licenciatura en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Murcia, perteneciendo a la cuarta promoción. La especialidad que elige, después de realizar el acceso como médico interno residente, fue la de cirujano pediátrico, especialidad a la que ha dedicado los últimos 45 años de su vida profesional. Completa su formación quirúrgica en el Hospital Clínico Universitario de Lausanne, Suiza. En el año 1985 se traslada junto a su familia a Almería, para trabajar en el recién inaugurado servicio de cirugía infantil del Hospital Torrecárdenas. Iba para un año y se quedó casi 20. ¿Dónde va? No te sueltan, porque se da. En el 2003 regresa a Murcia, incorporándose al servicio de cirugía pediátrica de la Arrisaca. Estando realizando el Camino de Santiago, en el año 2010, le ofrece la jefatura del recién creado servicio de cirugía infantil del Hospital Santa Lucía de Cartagena, puesto que ejerce hasta el 2016, en el que obtiene la plaza de jefe de servicio de la Arrisaca, donde ha permanecido hasta su reciente jubilación. Es doctor Kuhn-Lauden en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. Pertenece a varias sociedades de su especialidad, nacionales e internacionales. Es socio de honor de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España, así como también de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria. Ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de cirujanos infantiles, siendo tutor de varios de ellos, de lo que se siente especialmente orgulloso por los resultados obtenidos. Su labor docente se completa como profesor de la Facultad de Medicina de Murcia. Ha publicado gran cantidad de trabajos en revistas nacionales e internacionales. Ha dado charlas en cursos, congresos, symposium por España, Europa y América. Una de las acciones que más satisfacción le han dado, ya casi al final de su vida profesional, es formar parte de la ONG Cirugía Solidaria, con la que ha realizado varias campañas, operando más de 300 en Kenia y Senegal. A mediados de diciembre del pasado año, también estuvo en Kenia. Experiencia, según él, maravillosa a nivel personal y al mismo tiempo conmovedora. Sus aficiones preferidas son la bicicleta, con la que ha hecho el camino de Santiago desde Sevilla, la lectura de novelas de ciencia ficción y el arte, estando actualmente cursando la licenciatura de Historia en dicha disciplina. Siempre que ha sido posible, le ha encantado viajar, habiendo recorrido la mayor parte de las capitales españolas y europeas. Ahora ya jubilado, piensa dedicar más tiempo a esta actividad. Amigo de sus amigos, cree en la amistad, la sinceridad y el respeto por los demás. Amar a su pueblo y a sus gentes. Nunca se ha desvinculado de las procesiones de la Semana Santa molinense y su relación más directa con ella, además de verlas siempre que ha podido, ha sido ver desfilar en las mismas a sus hermanas, sobrinas, hijas, nietas y cuñados. Actualmente, tanto él como su mujer son cofrades de la ilustre cofradía del Santísimo Cristo de las Penas. El día 7 de marzo, hace poquito, le concedieron el decimosegundo premio Francisco Guirado en la modalidad individual, un verdadero reconocimiento a tu trayectoria profesional. Pero sin lugar a duda, su mayor orgullo y satisfacción es su familia, su mujer, María Teresa, sus tres hijos, María Teresa, Juan Pedro y Cristina, y sus cuatro nietas, sus cuatro tesoros, Raquel, María, Lucía y Alicia. Me dirijo a ti, Juan Pedro, con profunda admiración y respeto por tu valiosa labor y dedicación a los demás. Tus acciones reflejan un compromiso inquebrantable con los otros. Tu generosidad, empatía y valores humanos son ejemplos vivos de solidaridad y altruismo que impactan positivamente en la vida de quienes tienen la fortuna de cruzarse en tu camino. Tu compromiso con la difusión de valores tan importantes en nuestra sociedad nos invita a reflexionar y a seguir tu ejemplo de entrega y servicio a los demás. Te agradezco de todo corazón tu valiosa contribución como bregonero de la Semana Santa de Molina de Segura y por ser un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Que tu voz resuene con fuerza y esperanza en este tiempo de reflexión y renovación espiritual. Gracias por ser un ejemplo de humanidad y por iluminar nuestro camino con tu entrega y dedicación. Y tu trabajo es un regalo invaluable para todos nosotros. Sin más preámbulos, con todos ustedes, don Juan Pedro Hernández Bermejo, pregonero de la Semana Santa Molinense 2024, que seguro que nos va a deleitar con un pregón lleno de vivencias y emotividad, pues oigámoslo que para ello hemos venido. Muchísimas gracias a todos. Aplausos Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Quién me presta una escalera? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Y es la fe de mis mayores? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús de Nazareno? Tú padeces, Señor, por mis maldades, por mis torpes y necias veleidades, por cuanto en mí de humana escoria late, Por eso me atosigo, peno y lloro, y a tus plantas, mi Dios, postrado imploro el perdón que del mundo me rescate. Conciliario del Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, ilustrísimo reverendo don José León León, párroco de la Iglesia de la Asunción. Señor presidente del Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y, a su vez, presidente de la entrada triunfal en Jerusalén, don Antonio Ruiz García. Señora presidenta de la ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas, doña Ascensión López Puch. Señora presidenta de la venerable Cofradía del Santo Entierro, doña Fuensanta Carrascosa García. Señor presidente de la ilustre, venerable y antiquísima Archicofradía del Rosario de la Resurrección, don Víctor Manuel Palazón Cano, sacerdotes de las parroquias de Molino. Miembros de la Corporación Municipal, autoridades, presidentes de hermandades y asociaciones, familia, hermanos cofrades, nazarenos, amigos, señoras y señores, muy buenas noches. Con este poema de Raimundo de los Reyes he querido abrir este pregón de la Semana Santa 2024, del que se me propuso ser su pregonero en no miebre del año pasado. Tengo que reconocer que no dudé ni un instante en aceptarlo, por cuanto de honor conlleva pregonar la Semana Santa de mi pueblo. Pero a la vez suponía una gran responsabilidad, especialmente después de escuchar los pregones de mis ilustres antecesores en este encargo, en los que a su valía personal añaden la no menos importante implicación de una forma u otra en la Semana Santa molinense. Quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar al Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Molina de Segura por haber confiado el pregón de este año en mi persona. Fuen Santa, Antonio, Víctor, ha sido un placer conoceros. En particular, quiero expresar mi agradecimiento a Chom por las palabras que me ha dedicado en su presentación. Sé que lo has hecho desde el alma tan grande que tienes. ¿Qué decir de esta mujer que no se la haya dicho ya? Chom, la de la sonrisa callada. Con su vida dedicada a los demás. Como todos, lleva su propia pasión, especialmente por su familia, que en parte también es la mía. En segundo lugar, agradecimiento a mis padres. Mi padre Fulgencio, que con todos los defectos de cualquier ser humano, era en esencia un hombre bueno. Y además vivió una verdadera vida de pasión, ya que desde muy temprana edad se vio afectado por una enfermedad que por entonces era totalmente desconocida, dolorosa e invalidante. Y que progresivamente le condujo a una muerte temprana. Pero vivió su enfermedad con aceptación, valentía, esperanza y amor. Mi madre María ha dedicado su vida, como han hecho todas las madres, a sacar adelante a su prole de seis hijos. Con un carácter totalmente diferente al de mi padre, pero complementario. Gracias a ella pudo conllevar su enfermedad. Agradecimiento a mis hermanas, que me han hecho saber que es una familia. Mi esposa, hijos y nietas han sido y siguen siendo la razón de mi ser. La familia, tu familia. Una de las palabras más hermosas. Su cuidado ha sido el objetivo de mi vida. Mi agradecimiento a Conchita, Antonio Santos, Pedro, Gregorio, Javier y Jesús por vuestro arte. Muchas gracias. Y una felicitación muy especial a doña Salud Martínez Asensio, Nazarena del año 2024, por el reconocimiento a tu labor en la Semana Santa de toda la familia Nazarena de Molina. Esta es mi parroquia, en la que fui bautizado, comulgué y confirmé. Me casé y donde he bautizado a mis hijos y nietas. Sentado en esos bancos, cuando era un niño, me impresionaba la vista del altar, la enormidad de la cúpula, y me quedaba embelesado viendo los frescos de las paredes de personajes, que debían ser muy importantes pero que yo no conocía. Recorría las capillas laterales donde siempre encontraba al San Juan acompañando a la Virgen de los Dolores, pero mi preferido era el Nazareno, con su túnica morada, cargando con la cruz que me miraba y daba la impresión de que en cualquier momento iba a salir de su hornacina para llegar a su destino. Mis primeras vivencias de la Semana Santa corresponden a las de un niño con pantalón corto que bajaba a la calle Alfonso X el Sabio al reclamo de las trompetas y tambores que anunciaban la procesión de Viernes Santo. Lo que más recuerdo, cosas de niño, era la impresión que me causaba ver a los soldados y jinetes romanos con sus capas rojas cubriendo la grupa del animal. Me parecía un hecho maravilloso que mi imaginación infantil me trasladaba a otra época, sin conocer exactamente lo que se estaba representando. Solo pensaba que la figura que paseaban debía haber hecho algo muy malo para que lo castigaran de esa forma tan terrible. De los pasos que procesionaba en aquellos años me viene a la memoria la Verónica y el Cristo atado a la columna. Ambos ahora esperando pacientemente en la ermita de San Roque el momento en que de nuevo se han sacado a procesionar por las calles de Molina. La calle Sepulcro es casi continuación de la calle donde yo vivía. Con frecuencia pasaba por ella y siempre me detenía con la mirada de un niño a contemplar, entre sorprendido y asustado, la imagen yacente de un cuerpo sin vida de una persona que había sufrido mucho. Me impresionaban sus heridas, su palidad y su rostro de dolor. Imágenes de la infancia que nunca se borran. Salvo las interrupciones obligadas por la guerra civil, Molina ha tenido procesiones prácticamente desde el siglo XVII. Cuando se suspende en los 60, yo era un niño de unos pocos años y de forma brusca dejan de aparecer los caballos y los desfiles. Viví esa época sin olor a incienso y ruido de tambores durante la Semana Santa. Aunque no habían procesiones, se mantuvieron algunas tradiciones, como la Misa de Jueves Santo, que se celebraba en la antigua Plaza de los Tasis, a la que asistía prácticamente todo el pueblo, y donde el lavatorio de pies era uno de los momentos especiales de la ceremonia, emulando a Jesús que, transformándose en el más humilde de todos los hombres, se arrodillaba para lavar los pies de sus discípulos. Pero, sin duda, el día más importante era el Viernes Santo. La Iglesia de la Asunción se vestía de morado con todas las imágenes tapadas, las puertas abiertas de la Iglesia, olor a incienso y a Cristo expuesto. Ida y venida del pueblo de Molina para acompañar a Jesús en su sacrificio. Se silenciaba la radio, solo música religiosa, el casino cerrado, las discotecas, los bares. El sábado era día de espera, hasta que llegaba la medianoche. Entonces todo cambia, las campanas de la Iglesia replican a misa, y surgiendo de la nada, la plaza del casino empieza a llenarse de jóvenes y no tan jóvenes embozados, desencadenándose el fin del mundo. Una batalla campal de carretillas, cohetes, tracas, que quiero pensar que era por la alegría de la resurrección de Jesús. De eso podría dar fe mi querido suegra Avilés, desde el cuartelillo de la policía local, de los hombres más buenos que he conocido en mi vida. Era la única manifestación popular por la buena nueva de Cristo resucitado, porque Molina no tuvo en ningún momento, creo recordar, procesión del resucitado, y teníamos de nuevo que ir al guazas a ver al demonio encadenado. Por motivos profesionales tuve que trasladarme a Almería. Mis hijos crecieron, y nos integramos en las costumbres de la ciudad, entre ellas la tradición de la Semana Santa. En el barrio donde vivíamos, el Jueves Santo se vive de una forma muy especial y con un gran simbolismo. De la pequeña iglesia salen solo tres pasos que conforman la procesión del encuentro, San Juan, la Dolorosa y el Cristo Crucificado. Cada uno de ellos sale en una dirección diferente para reencontrarse horas más tarde, los tres configurando un triángulo divino, en el que se rememora el encuentro de la Madre Dolorosa con su Hijo Crucificado y el último encargo que le dio. Hijo, ahí tienes a tu Madre. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Jesús se olvida de sí mismo incluso en ese momento tan crucial y piensa en su Madre, piensa en nosotros. A partir de entonces, para el discípulo, María será siempre la Madre que el Maestro agonizante le ha confiado. Y para María, el discípulo, nosotros, seremos sus hijos que Cristo le ha confiado. Tras más de veinte años sin ruidos de tambores, Molina recupera sus procesiones. Gracias al esfuerzo impagado de un grupo de entusiastas molineros, enamorados de su Semana Santa, salen a la calle de forma tímida, al principio solo con el Cristo de las Penas y no más de cien nazarenos. Pero como ramas de un tronco, se van incorporando progresivamente al desfile procesional la cofradía del Santo Entierro, la del Domingo de Resurrección, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y, por último, la de los niños. Ya no volverían a suspenderse hasta el trágico periodo de dos años de la pandemia que hemos vivido. Todo ha cambiado, desde el bullicio de las procesiones de mi infancia al silencio, respeto y solemnidad de las actuales. Reconozco la impresión que me produjo en la primera vez que viví la procesión de Jueves Santo. Nunca había visto a mi pueblo totalmente a oscuras, con un silencio sepulcral, en un orden perfecto. Con mucha dificultad, trabajo e ilusión habéis conseguido cinco procesiones maravillosas. La procesión de los niños, que de esta forma acercáis así a los más pequeños a estas vivencias, a la vez que aseguráis el futuro de las mismas. El Domingo de Ramos, día de alegría, porque Jesús entra en nuestros corazones y nos da esperanza en la resurrección. El jueves de recogimiento y oración, donde Molina se apaga para quedar iluminada con los faroles titubeantes de los penitentes. Silencio, recogimiento, respeto. Viernes santo, doloroso y humano, con el Cristo completando su sacrificio por el hombre. Y finalmente el Domingo de Resurrección, majestuoso como corresponde a Dios que ha vencido a la muerte por nuestra salvación. No quiero dejar en el olvido otra procesión, en este caso viviente, el Vía Crucis de la Torre Alta, en la que todo el pueblo se implica en construir un teatro al aire libre representando de forma fidedigna la pasión de Cristo. Y tampoco quiero olvidar la procesión del Viernes de Dolores, donde los molinenses acompañan la imagen del Nazareno cargando con la cruz de nuestros pecados, recorriendo las calles del barrio del Castillo, hasta el encuentro con su madre la Dolorosa en la plaza de la Iglesia de la Asunción. Molina se llena de pasos que ya forman parte de nosotros, imágenes que tienen un papel esencial para recordarnos a los cristianos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, para que cada vez que las veamos se nos rompa algo dentro y aunque sea durante unos días e incluso unos instantes, nos sintamos seguidores de Cristo, sintamos y vivamos con Él su pasión. Sabemos de las dificultades de todo tipo que entraña el poder sacarlas a la calle año tras año. Pasos engalanados con un exorno floral donde dominan los claveles, los lirios y las rosas, estallido de colores que realza el significado de la imagen. Los estandartes finamente bordados, los trajes de los penitentes con su simbolismo religioso, el orden del desfile de los nazarenos con su voto de silencio, el trabajo de los mayordomos y cabos de andas de cada cofradía. Procesiones que me permiten unirme a la petición de Antonio Ruiz de que nuestra Semana Santa sea declarada bien de interés turístico regional por los merecimientos que ha cosechado a lo largo de estos 38 años. Dios me ha permitido dedicarme a la que considero una de las mejores profesiones, la de ser médico. Médico en el sentido amplio y precioso de la palabra, la de ayudar a los enfermos si puedes curarlo y si no puedes, acompañarlo en su sufrimiento, darle esperanza. El misterio de mi profesión está enraizado en la vida y mensaje de Jesucristo, que camina junto al que sufre y lo ayuda como hizo el buen samaritano. Elegí ser cirujano infantil y si de algo sé, es de sufrimiento. Sufrimiento es la cara del niño enfermo que no entiende qué le pasa, que no entiende lo que se le hace, aunque sepamos que es por su bien. Sufrimiento de los padres porque todos sabéis que nada duele más que ver a tu hijo enfermo. ¿Cuántas veces he tenido que dar malas noticias a padres con niños graves? ¿Cuántas veces he visto lágrimas contenidas en los ojos de una madre que se reprime para que su hijo no la vea llorar? Es la pasión que vivimos cuando nos toca la enfermedad. Y si esto es así en nuestro mundo, pensad en el sufrimiento de los que no tienen nada, de los que la vida no vale nada y literalmente si no tienes medios puedes perderla. Esto es lo que he encontrado en nuestras campañas de solidaridad. Miles de personas sin ningún tipo de medios que ante la noticia de la llegada de la ONG se ponen en marcha desde distancias kilométricas, reúnen sus pocas posesiones, se visten de sus mejores galas y nos esperan con un rayo de esperanza para ver si son los afortunados que podemos curar, porque es su única oportunidad. Pueden pasarse varios días con sus noches en un campamento improvisado, durmiendo bajo las estrellas para ver si entran en la lista de los afortunados. En muchas ocasiones, por desgracia, no pueden ser atendidos. Con resignación, sin decir palabra, recogen sus pocas pertenencias y vuelven a su poblado para ponerse en manos de la providencia. Pero también he visto muchas veces rostros llenos de alegría, de agradecimiento, cuando conseguimos curar. Sufrimiento, alegría, el gran binomio emocional del ser humano. Gracias a la pasión y resurrección de Cristo, nosotros los cristianos hemos recibido un mensaje, un regalo por parte de Dios, la fe, la esperanza, y que se pone a prueba cuando por desgracia tenemos que enfrentarnos a la muerte, bien de forma natural o lo que es peor y más trágico cuando sucede de forma inesperada. Hace pocos meses viví una experiencia que me ha fortalecido en mi condición de cristiano, una experiencia de la pérdida de un hijo inesperada. Por nuestra condición de humanos, en nuestro corazón no puede caber tanto dolor, tanto sufrimiento que genera dicha pérdida. Pensamos que es imposible soportarlo. Y es aquí que esta madre me dio una lección de fe, de esperanza, cuando con todo el dolor que albergaba en su corazón, siente que su hijo está en el cielo y que desde allí la protegerá y le infundirá la fuerza suficiente para seguir viviendo en Cristo. Y si esto es así, no nos podemos imaginar el dolor y sufrimiento de nuestra madre María cuando vivió la pasión de su hijo divino con el que compartió de modo singular la profundidad de dolor y amor de su sacrificio. ¿Cómo es posible soportar saber que desde el momento en que lleva en su vientre a Jesús conoce cuál va a ser su destino? ¿Qué madre puede soportar ese conocimiento? Y a pesar de todo dijo sí y con ese sí cambió el mundo. Porque, queridos hermanos, me declaro ante vosotros un fan incondicional de María. Desde mis años en el Colegio de los Maristas, cuya patrona era la Virgen de la Merced, he sentido esa atracción por ella. Y sin daros cuenta todos sentís lo mismo y el ejemplo lo tenéis que en las cuatro procesiones de nuestra Semana Santa la figura común, el nexo de unión entre ellas es la Virgen. La Virgen de la Esperanza con su manto verde en el Domingo de Ramos. En su cara todavía no refleja el sufrimiento que le espera a los próximos días. Incluso la vemos con una sonrisa escondida porque representa el anhelo de todo cristiano de alcanzar la eternidad. Esperanza porque se va a cumplir la promesa de Jesús, esperanza de su resurrección. El Jóvenes Santo en la procesión del Cristo de las Penas desfira la dolorosa o cariñosamente conocida como la Virgen del Repisco. Su significado es explícito, el dolor de María por el sufrimiento y muerte de su Hijo. Mantiene la mirada al cielo expresando su sufrimiento, lo manifiesta en su rostro con las lágrimas que le caen por la mejilla y en su corazón con el puñal que lleva clavado. María acompaña a su Hijo camino del Calvario y comparte su sufrimiento mientras su corona y manto de estrellas reafirma que es reina del cielo y la tierra. La soledad, el Viernes Santo con su manto negro y oro, su mirada baja, rota y un corazón con siete espadas atravesándolo para que así se cumpliera la profecía. Ella va detrás de su Hijo yacente muerto, lo ha bajado de la cruz y lo ha colocado en su sepulcro, el corazón traspasado, pero ella de pie, su líbido rostro cuajado de lágrimas, mientras dirige a todos los que la contemplamos a su paso aquel lamento bíblico que parece fue escrito para ella. Vosotros los que vais por el camino, decid si no hay dolor mayor que mi dolor. Y la Virgen de la Victoria, convertida en señora de esta procesión el domingo de resurrección, con su manto azul pálido reflejando el cielo de Molina y que el año pasado estuvo de estreno, su cofradía le ha regalado un pálido de techo azul y con doce postes simbolizando a los doces apóstoles que la acompañan. Su rostro refleja paz, serenidad. Ya se ha completado el milagro de Jesús, ahora se va al encuentro de su hijo resucitado. Ha merecido la pena todos sus sufrimientos que han padecido tanto él como ella. Junto con la Virgen de la Consolación, alcaldesa perpetua de Molina, forman un ramillete que con sus mantos velan y nos protegen. Como dice la canción, una madre no se cansa de esperar. Acudamos a ella cuando estemos perdidos, cuando pensemos que no hay esperanza. Porque ella nos recibirá siempre con los brazos abiertos. Pero mirad, pueblo de Molina, ya está preparado y atado a la verja de la iglesia de San Vicente, el asno. Cristo monta en el animal y emprende el camino para su entrada triunfal, acompañado de su madre la Virgen de la Esperanza y su discípulo. Lo aclama el pueblo, osana, osana. Tienden mantos y palmas a su paso. Le vayan el pie hasta desgastarlo. Es fiesta, es esperanza. Se reparten caramelos al paso de la procesión. Jesús sabe lo que le espera, es su destino. Fue lo injusto, lo que hoy son alabanzas, se transformarán en insultos y petición de muerte dentro de unos días. Jesús cumple con los preceptos judíos, se reúne con sus discípulos para cenar y celebrar la Pascua. Es la cena más importante para el cristiano. En ella nos deja su principal mensaje, su primer mandamiento, amaros unos a otros como yo os he amado. Nos deja el milagro de la Eucaristía, instituye el sacerdocio y nos da una lección de servicio y humildad lavando los pies a sus discípulos. Acompañado de alguno de ellos, llega al huerto de Getsemaní. En un lugar apartado, se postra con el rostro en tierra y llama al Padre, pidiéndole que si es posible aparte de él este cáliz de sufrimiento, pero hágase tu voluntad y no la mía. Llega Judas y con un beso entrega al Hijo del Hombre. Ya lo han prendido como un delincuente, lo arrastran a casa de Caifás. Pilatos lo condena a muerte a pesar de que no encuentra delito alguno. Pero no solo no se conformaron con condenarlo a muerte, la peor de las muertes, la crucifixión, sino que se ensañan de la forma más cruel, lo azotan, lo coronan con una corona de espinas y se burlan de él. Las puertas de la ermita de San Roque se abren de par en par. Ya sale el Cristo de la caída. Ya se dirige al Calvario. Silencio absoluto en la plaza. Cristo nos ve con su mirada triste, su cara encarantada con la corona de espinas y cargando la pesada cruz. Se apagan las luces del pueblo. Oscuridad absoluta, solo rota por la parpadeante luz de los candelabros de su trono y de los nazarenos que como un camino de estrellas marcan el rumbo hacia su destino. No hay alegría, solo recogimiento y sentimiento de dolor. La cruz pesa y el Cristo cae en tres ocasiones. La dolorosa se encuentra con su hijo en el camino de la cruz. ¿Cómo puedo soportar tanto dolor? La cruz de él es su cruz, la humillación de él es la suya. Por fin llegan a su destino, el Gólgota. Los azotes lo han desangrado, está sin fuerzas, pero su sufrimiento no ha terminado, ahora viene lo peor. Lo desnudan y los soldados echando las suertes se reparten sus vestiduras, lo clavan al madero y lo colocan entre dos ladrones. Sobre su cabeza ponen por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Cristo de las penas ha llegado al fin de tu camino, ya está todo hecho. Llega el momento final, el momento de despedirse, de darnos sus últimos mensajes, el momento de las siete palabras. Todo está cumplido, todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y exhalando un último suspiro, expiró. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido. Muéveme tu cuerpo mal herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. muéveme muéveme al fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo Dios te amará y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero lo esperará lo esperará y lo mismo que te quiero te quisiera. en el Calvario solo quedan María, Juan y algunos seguidores. entre todos bajan el cuerpo y María Piedad lo acoge entre sus brazos. Tendiéndolo en una sábana lo ungen con óleos y perfumes. Lo entierran en un sepulcro en la calle que lleva el mismo nombre, nuestro Cristo de la cama. Los cofrades están a las puertas esperando para acompañarte por tu último recorrido por Molina, en tu urna de cristal que encierra tu cuerpo magullado de sangue y lleno de las pruebas de tu pasión, al que te acompañan los que nunca te fallan, tu discípulo amado y tu madre la soledad. El domingo aparece radiante con olor a jazmín y a azar. Es la primavera de Molina. María Magdalena y las otras Marías se encaminan de madrugada hacia la plaza de la iglesia del Sagrado Corazón. Están inquietas por lo que puede haberle pasado a su Señor. Llenas de temor comprueban que la piedra del sepulcro donde lo dejaron está desplazada. De pronto, una luz cegadora se les aparece. Una figura resplandeciente se encuentra en la entrada de la iglesia. Su rostro brilla como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Al ver su temor les dice no temáis porque sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí porque resucitó entre los muertos como había dicho. Cristo ha resucitado cumpliéndose las Escrituras. Ha vencido la muerte. Ha vencido el pecado. Con su sacrificio y resurrección nos ha salvado. Bendito sea Dios. Pueblo de Molina, lo que hoy se he pregonado es lo que pasará en unos días. He cumplido mi misión. Ahora os toca a vosotros vivir esta Semana Santa con verdadera pasión, sacando a las calles las procesiones en las que habéis puesto tanto fervor y entusiasmo. Mi agradecimiento más profundo a los que de alguna forma vais a participar en ellas porque será señal de que el mensaje os ha llegado. Muy buenas noches. Aplausos. 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 palabras has descrito realmente lo que era Molina y los que somos molineros de toda la vida. Hemos vivido ese tiempo y esa Semana Santa en nuestros recuerdos. El Cabildo te entrega esta placa como recuerdo de esta noche, de este pregón que nos has hecho y espero que te guste. El Cabildo y el Pueblo de Molina te hacen entrega de esta placa para que puedas tenerla en casa. Buenas noches, como bien ha dicho Juan Pedro. El Cabildo tiene por costumbre nombrar a un nazareno por su trabajo, por su dedicación y lo llamamos el nazareno del año y este año ha recaído en la siguiente persona. Reunido el Cabildo Superior de Cofradía de Molina de Segura, ha decidido por unanimidad otorgar el título de nazarena desde el año 2024 a doña Salud Asensio Martínez, trabajadora incansable y comprometida con la Semana Santa molinense desde su refundación en el año 1986. Es mayordoma fundadora de la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, siempre dispuesta en todo, siempre está dispuesta en todos los actos que se organizan. Es cofrade de la Cofradía de Santísimo Cristo de las Penas, voluntaria de Cáritas participando activamente en la parropería, camarera de la Hermandad de la Virgen de la Consolación, miembro de la Hospitalidad de Lourdes, catequista de la Parroquia de la Asunción, perteneciendo también al coro parroquial. Le falta tiempo, saludos. Por este celo que tiene por la Semana Santa, por la Parroquia y por Molina, queremos reconocer este nombramiento de Nazarena del año a doña Salud Asensio Martínez. Enhorabuena. No solamente tiene el título, sino que el cabildo pues regala, bueno, te ha condecorado, pues con la medalla del cabildo y espero que te haga muy feliz y que lo lleve siempre con mucho corazón, con mucho orgullo, con mucha alegría y que sepas que en esta insignia está toda Molina, todo el trabajo que las cofradías estamos haciendo, que aunque parece que no sale nada, es decir, que no es nada, lleva muchísimo trabajo, sacar cinco procesiones a la calle, un año entero y no es el trabajo que cuesta, es lo felices que somos los cofrades sacando esa Semana Santa. No sabéis lo que disfrutamos, el ambiente, la unidad que existe entre esta Semana Santa. Le pedimos a nuestro Señor pues que realmente siga con ese espíritu de unidad por la Semana Santa. Lo que lleva, Salud, pesa mucho. Pero te lo merece. Gracias. 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 Buenas noches, consiliarios, presidentes del cabildo, presidentas y presidentas de las cofradías. Ascardi y Comparación Municipal, autoridades, cofrades, familiares, amigos, señoras y señores, muy buenas noches. Aún no me creo que sea yo, Nazarena del Año. Todavía recuerdo con nervio y emoción el momento en el que me comunicaron que yo iba a ostentar dicho título. La misma emoción y alegría con la que hoy, delante de todos vosotros, lo recibo de manos de mis compañeros. Confundadora y mayordoma de la cofradía de la entrada de triunfar de Jesús en Jerusalén, que me propusieron hace ya 27 años, formar parte de ella y no tuve ninguna duda. En ese preciso instante, acepté sin vacilación. Formo parte también de la cofradía del Santísimo Cristo de las Penas, de la que soy cofrade desde hace más de 30 años. Es mi labor como mayordoma de Domingo de Ramos. Han pasado niños que ahora, años después, los veo orgullosos, orgullosos, ser estantes de esas preciosas imágenes que pasean por las calles de nuestro pueblo. Mi implicación en la cofradía fue, sigue y seguirá siendo tan profunda que desde mis hijos hasta ahora, mi nieta Noa, forman parte de ella y visten con orgullo e ilusión el traje de Nazareno. Quiero compartir este título que hoy recojo con humildad y honor con todos mis compañeros y amigos de la cofradía y con todos los nazarenos de Molina de Segura, que cada Semana Santa hacen posible que todas las procesiones salgan a la calle. No quiero olvidarme de ellos, soy parte fundamental de este nombramiento. Los jóvenes que cargan y defilan con el ángel triunfar, sois el futuro, la fuerza y la ilusión de nuestra cofradía. Quiero finalizar agradeciéndolos de corazón a todos vosotros por estar hoy aquí acompañándome en este momento tan importante para mí, un momento que nunca olvidaré. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.